Bueno, buenos días a todos, yo soy parte del staff de eSalud, así que hoy me invitaron para dar este tema, trauma. Primero vamos a ver unas generalidades sobre el tema, una introducción, las definiciones, todo, y después vamos a ver la atención inicial de un paciente traumatizado, tanto en el ámbito prehospitalario como hospitalario, que son los dos ámbitos en los cuales vamos a encontrar este tipo de pacientes. Si hablamos de trauma tenemos que hablar de una lesión o daño, esto es parte de la definición de la enfermedad trauma, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Esta es la definición, dice daño intencional o no intencional producido al organismo por su brusca exposición a fuentes de energía, que son agentes físicos que sobrepasan su grado de tolerancia, o a la ausencia de elementos esenciales para la vida como el calor o el oxígeno. Si analizamos esta frase, esta definición, vamos a ver que tenemos como agentes causales de lesión todos los tipos de energía existentes. Esa energía va a generar una lesión porque sobrepasa la tolerancia del organismo. Pero también la ausencia de otros elementos que son esenciales para la vida, como el calor o el oxígeno, también generan lesión. Así que si hablamos de un paciente intoxicado con monóxido de carbono o de un paciente con hipotermia, por ejemplo, también estamos hablando de trauma. Sí. Entonces vamos a ver acá los distintos tipos de energía que generan lesiones. eso. Tenemos la energía eléctrica, la química, la radiante, la térmica y la... Ay, no me sale bueno. Acá tenemos estos tipos de energía que son las que van a generar lesiones. Todas, todas ellas. Todas las que están viendo acá generan lesiones de diferentes características, ¿no? Así que si tenemos un paciente quemado, también es un paciente traumatizado. Y acá hablamos de otro concepto, que es el término accidente, ¿no? Y si decimos accidente, esa definición se refiere a sucesos que ocurren por azar, por fatalidad, por error humano, por destino o el designio divino. Por lo tanto, en lo que es trauma, nosotros no podemos decir que se trata de accidentes. Pero bueno, es un término que está instalado, ¿no? Pero tenemos que ver esta diferencia, ¿no? Entonces, lo ideal, lo correcto es reemplazar este término, porque los eventos no ocurren al azar, sino que tienen una causalidad y son prevenibles, como dice acá. Por lo tanto, no podemos hablar de accidentes, sí debemos hablar de lesiones no intencionales, en este caso, no de accidentes, porque tiene una causalidad, porque todos esos tipos de energía que generan lesión son la causa, el agente causal de la enfermedad, ¿no? Entonces, sí decimos enfermedad, ¿por qué? Porque cumple con la triada epidemiológica, esta interacción entre el huésped, que es la víctima, que sería la persona, la víctima, el agente causal, que son todos los tipos de energía que van a generar una interacción a través de un medio ambiente que va a propiciar esa interacción, que puede ser, bueno, por ejemplo, características de la naturaleza, por ejemplo, no sé, en una ruta donde está lloviendo fuertemente, y eso hace que el asfalto sea más resbaloso, entonces, bueno, se propicien las colisiones de vehículos a motor, por ejemplo. Entonces, si hablamos de trauma, decimos que es la patología que causa más pérdidas en los segmentos productivos de la población, es la primera causa de muerte entre el primer año de vida y los 45 años, o sea que afecta a la población productiva, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía más arriba, entonces esto genera un impacto también a nivel social y económico, porque bueno, la gente que queda con incapacidades y eso es una persona que no puede producir a la sociedad, digamos. Es la tercera causa global de muerte después de las cardiovasculares y de las neoplasias, tiene un costo dos veces mayor que estas dos patologías juntas, y es el problema de salud más caro porque genera grandes gastos para los sistemas. Y bueno, como dijimos antes, afecta tanto al individuo como a la familia y a la sociedad. Bueno, después tenemos acá algunos datos de trauma en la Argentina, pero no son muy actuales porque en realidad no hay, ven que dice año 2000, son muy viejos, están acá puestos porque, bueno, porque no hay estadísticas, digamos, actuales y muy fidedignas con respecto a lo que es trauma en la Argentina, si bien es una patología de salud pública ya que afecta a una gran porción de la población, pero como todavía se piensa en esto del término accidente, entonces no se toma conciencia a nivel general, ¿no?, de políticas de salud y de todo, que es una patología, como no es tampoco infecto contagiosa, bueno, ahora en la actualidad estamos con, como todos sabemos, con el tema del COVID, que es una patología que genera, bueno, ya vimos, mucha cantidad de muertes, bueno, es una situación excepcional, ¿no?, pero no es una enfermedad de efecto contagiosa, que sí está más, digamos, en la visión de las políticas sanitarias, entonces no hay, no se toma mucha conciencia con respecto a esto, si bien nosotros sabemos que hay una gran cantidad de personas que padecen estas lesiones, ¿no? Así que, bueno, sí tenemos que hablar de dos tipos de lesiones traumáticas, que son las intencionales y las no intencionales, ¿no?, y esas representan un cierto porcentaje con respecto a la curva de mortalidad. Las lesiones no intencionales están dentro de las primeras 10 causas de muerte, y es la primera entre el año y los 35 años de vida, es responsable de 3 de cada 4 muertes en personas de entre 15 y 25 años, 2 de cada 3 muertes en niños, y bueno, también acá habla de los años de vida y trabajo potencialmente perdido por incapacidad, es lo que decíamos antes, más que otras patologías como las cardiovasculares o las neoplásicas, cardiovasculares, cerebrovasculares y neoplásicas. Y bueno, la inseguridad social y vial son las responsables de un gran porcentaje de las causas de muerte. Bueno, esto es una línea muy importante y fundamental para entender las etapas de cuidado en lo que es toda la enfermedad trauma, y bueno, esto se interpreta así, como ven acá tenemos tres niveles de atención con respecto al trauma, en las cuales tenemos, bueno, después acá tenemos el evento traumático en sí, que va a suceder en un determinado momento, y que va a generar una respuesta del sistema sanitario, ¿no? Entonces tenemos, antes de que se produzca el evento traumático, acciones o intervenciones sanitarias que van a tener que ver con la prevención, para que ese evento efectivamente no ocurra, ¿no? Que después vamos a ver rápidamente más o menos cuáles son. Pero una vez que el evento ocurre, después se desarrolla toda la respuesta sanitaria, y va a ser inicialmente una respuesta prehospitalaria, y después una inicial hospitalaria. Esto es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, a eso le van a seguir los cuidados definitivos y la rehabilitación. La atención inicial en sí, o sea, está compuesta por estos dos ámbitos de atención, la prehospitalaria y la hospitalaria. Y esto también se correlaciona con niveles de prevención. Si nosotros hablamos de una patología, porque dijimos que cumple con la triada epidemiológica, entonces vamos a hablar de niveles de prevención, como en cualquier patología. Entonces tenemos la prevención primaria, que va a ser previo a que se produzca el evento, que a lo que va a apuntar es que ese evento nunca ocurre. Nunca se produzca esa interacción entre el huésped y el agente causal. Pero bueno, una vez que eso ocurre, ya estaríamos en la etapa de la prevención secundaria, que lo que va a hacer es mitigar esos daños, esas lesiones, una vez que ya se produjo esta interacción entre el agente y el huésped. Y por último tenemos la prevención terciaria, que se ocupa de un tratamiento eficaz y oportuno, y que habla de rehabilitación. Bueno, acá tenemos una línea donde igual estos tiempos como que se superponen, digamos, los tipos de prevención. Nosotros tenemos, a la vez que estamos haciendo prevención secundaria, cuando iniciamos la atención del paciente traumatizado, también se hace una rehabilitación, digamos, simultáneamente temprana, que tiene que ver con la restricción de movimientos, con, bueno, con varias intervenciones que se van a hacer en la atención inicial. Como por ejemplo, esto que decíamos de la restricción de movimientos, o la reanimación con líquidos para evitar mayor daño, ¿no? Y en sí lo que habla de la prevención secundaria, que dice acá que se ocupa de una menor absorción en la interacción, es al momento del evento. Y esto tiene que ver con el uso de elementos de seguridad, por ejemplo, cinturón de seguridad, casco, arneses, si se está trabajando en altura, cosas que van a hacer, que no van a evitar que se produzca el evento, la interacción, pero sí van a hacer que el daño no sea tan grave como si no se utilizaran estos elementos. Entonces, acá como que siempre se produce una confusión entre lo que, porque se cree que el uso del cinturón de seguridad tiene que ver con la prevención primaria, pero en realidad no, tiene que ver con la secundaria, ¿sí? No sé si queda claro, después vemos si tienen dudas. Y acá hay un concepto fundamental, lo que es la atención de trauma, que se habla de la hora de oro o en la bibliografía más actual del periodo dorado, que es, que dice que aquellos pacientes que reciban tratamiento quirúrgico o reanimación en el transcurso de la primera hora de ocurrida la lesión traumática, en la primera hora, o en el menor tiempo posible, por eso ya se habla de periodo y no de hora, aumentarán su sobrevida en un 85%, esto fue enunciado por Adam Cowling, un médico de Estados Unidos, de un centro de trauma, que evidenció esto. Entonces por eso se habla mucho de la hora de oro, o de los 10 minutos de platino, que son los que tienen que ver con la atención prehospitalaria, ¿no? Por eso el tiempo es fundamental en estos pacientes. ¿Y cuándo empieza la hora de oro? La hora de oro no empieza cuando llega el sistema de salud, cuando llega la ambulancia, empieza en el momento del evento, ahí empieza la cuenta regresiva, digamos, al momento de que el paciente sufre el evento traumático. Y después acá tenemos otro concepto muy importante que tiene que ver con la curva trimodal de mortalidad. Y habla de tres, de tres picos de mortalidad, ¿no? O de tres momentos. Acá dice que el 50% de las muertes en trauma se producen durante esa primera hora, por eso es fundamental ese tiempo de atención temprana, eficaz, rápida, y de una respuesta inmediata del sistema sanitario, ¿no? Los primeros respondedores son, digamos, los más importantes, porque son los que van a lograr que la víctima pueda recuperarse. Obviamente dependiendo del grado de lesión que tenga, por eso la curva esta es tan alta, y el 50% de los traumatizados mueren en esa primera hora, y esto se debe a que las lesiones son muy graves, las lesiones que sufren son muy graves. Entonces, bueno, la curva, un 50% se produce en ese primer momento. Después hay un 30% que ocurre en las primeras siguientes horas de atención, ya en el ámbito hospitalario, ven que dice atención hospitalaria o cirugía del trauma. Entonces tenemos, en este lapso de tiempo, tenemos intervenciones quirúrgicas que se van a desarrollar en el hospital, y las causas de muerte van a ser una vía aérea dificultosa, que es la dificultad número uno en la emergentología, cualquier patología, bueno, en trauma también. El shock hipogolémico, porque generalmente un paciente traumatizado va a estar en shock hipogolémico porque va a sangrar por algún lado, alguna fuente de sangrado va a tener, si es un trauma importante. Y el paro cardiorrespiratorio traumático que tiene un alto grado de mortalidad, un 99%, digamos, más o menos, porque, como dice ahí en la otra curva, son lesiones gravísimas las que tienes. Si el paciente traumatizado entra en paro es porque tiene lesiones gravísimas y es muy difícil, digamos, casi imposible de recuperarla. Y la última, el último porcentaje de la curva ya es más diferido, digamos, entre la primera y la sexta semana de ocurrido el evento traumático y ya tiene que ver con complicaciones que va a desarrollar el paciente en la unidad de cuidados críticos, que van a ser la deuda de oxígeno, la sepsis y la falla multiorgánica. Esto es más tardío, ya tiene que ver con los cuidados definitivos. Así que, bueno, esta es la curva y hay que tener presente esto. ¿Y por qué aumenta tanto la curva en la primera hora? Esto tiene que ver con la mejora en la, digamos, la mejora, sí, la mejora en la calidad de la atención prehospitalaria. Digamos, como la calidad de la atención prehospitalaria mejoró mucho en los últimos años y la ambulancia llega mucho más rápido, obviamente dependiendo de qué áreas, no estamos en un área metropolitana como acá en Buenos Aires, en Cava, es una cosa, en otros lugares es otra. Pero bueno, los sistemas prehospitalarios mejoraron mucho y entonces llegan muy rápido y los pacientes mueren en el acto, pueden morir en el acto como hice ahí o cuando llegan al hospital, pero por eso aumentó la curva. Y por eso se habla también de los 10 o 20 minutos de platino que tienen que ver con esa atención prehospitalaria, que vamos a ver más adelante cuáles son las características. Bueno, después tenemos acá la clasificación de las lesiones, dijimos que había lesiones intencionales y no intencionales. Bueno, todas las lesiones intencionales, como vemos ahí, son las producidas con intención, ¿no? Bueno, homicidios, suicidios y otro tipo de violencias, y las no intencionales tienen que ver con otras circunstancias como las recreativas, por ejemplo, deportivas, lesiones laborales generadas en el ámbito laboral, en la escuela, caídas, en el hogar, y las que llevan mayor porcentaje de incidencias son las de vehículos a motor. Y bueno, también, otro punto importante es la cinemática del trauma, ¿cuáles son los mecanismos lesionales? O sea, ¿qué podemos sospechar nosotros? Porque esto es como una especie de investigación, digamos, al observar la escena o al escuchar un reporte prehospitalario, podemos sospechar lesiones de acuerdo a los mecanismos que sufrió la víctima. Y estos mecanismos son patrones de la transmisión de energía que hacen que se puedan predecir estas lesiones o sospecharlas, como decía recién. Y consideran estos aspectos de la física, la dirección, la velocidad, sobre todo la velocidad es muy importante, la cinemática de la víctima, el tamaño físico de la masa, y los signos de liberación de energía. Como por ejemplo cuando vemos un parabrisas de un auto, así todo... Miren cuando se hace como ese ojo de güey, creo que se llama, que se rompe todo el vidrio y queda todo así como... No sé, no me sale la palabra, como decir como astillado así, bueno, que eso significa que tal vez el conductor no llevaba cinturón de seguridad y al impactar su cabeza pega contra el parabrisas y entonces nosotros podemos sospechar qué lesiones puede tener, un traumatismo de cráneo, de tórax, bueno. Por eso es importante saber o tener idea de cuáles son los mecanismos lesionales. Bueno, y en esto influyen las leyes del movimiento, como la primera, segunda y tercera leyes de Newton, que dicen un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento hasta que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda dice que la energía no puede ser creada o destruida, sino cambiada de forma. Por eso hablamos de transferencia de energía. Y la tercera dice, un objeto en movimiento al perder velocidad transmite su energía a otro objeto. Estas son las leyes que influyen en toda la parte física, que tiene que ver con la física de las lesiones traumáticas. Bueno, las tres cuartas partes de las lesiones son ocasionadas por energías cinéticas, por eso hablamos de las colisiones vehiculares, caídas, todo eso tiene que ver con la energía cinética, por esto de las leyes del movimiento, ¿no? Los mecanismos básicos son la desaceleración frontal rápida, la vertical rápida, que tiene que ver con las caídas, y las penetraciones, o sea, las heridas penetrantes. Y los tipos de lesiones que van a generar estos mecanismos van a ser contusas o cerradas, como ven ahí que dice, por golpe, directo o aplastamiento, compresión, onda expansiva, bueno, varios tipos de mecanismos lesionales que van a generar desaceleraciones bruscas. Y penetrantes o abiertas, por proyectiles, elementos cortopunzantes, o caídas sobre objetos fijos que son los empalamientos, ¿no? Por ejemplo, no sé, caer sobre una reja, eso es un empalamiento. Bueno, entonces decimos que las colisiones se producen por desaceleración brusca. Un automovimiento, un vehículo que impacta contra algo y desacelera bruscamente, y toda esa energía se transfiere. Por eso los vehículos nuevos, los nuevos que se fabrican en el último tiempo, son altamente, se deforman mucho, como vieron, no sé si vieron, pero bueno, cuando hay un alto impacto, esos vehículos se deforman mucho, son muy deformables por eso, porque están, por seguridad en realidad, porque la energía la absorbe el vehículo y no tanto el conductor o los ocupantes del vehículo. Eso no sucedía antes con vehículos más antiguos. O, por ejemplo, como pasó con el choque del tren en once, acá que, al ser un vehículo tan grande y no tan deformable para nada, como un auto común, por eso hubo tantas muertes y eso, porque la energía se transfirió a todos los ocupantes, y generó lesiones muy graves, bueno, varias muertes y lesiones muy graves. También hay que evaluar la magnitud de las lesiones teniendo en cuenta la deformación del vehículo, esto es lo que decíamos antes, dependiendo de donde haya deformación o hundimiento de los vehículos, se van a poder sospechar ciertas lesiones, y esto es fundamental para la evaluación y la atención inicial de los pacientes, para poder direccionar las intervenciones o hacerlo más rápidamente, ¿no? Y después hay un fenómeno muy importante que es el de la triple colisión, que es la del vehículo, la del ocupante, y la de los órganos internos del ocupante, creo que acá tengo un esquema, ¿ven? Entonces tenemos la triple colisión, o sea, aparte de producirse esta colisión, o sea, la del vehículo contra algo, en este caso un árbol, no sé, una pared, cualquier cosa, otro vehículo, esa es la primera colisión, del vehículo contra una estructura. Después se produce una colisión del ocupante contra las estructuras internas del vehículo, por eso es fundamental el uso del cinturón de seguridad, en este caso el tórax del paciente contra el volante. Y la tercera colisión va a ser la de los órganos contra las estructuras óseas, o sea que tenemos un alto grado, un alto, ¿cómo es? Probabilidad de lesiones, dependiendo por supuesto de la velocidad específicamente a la que iba el vehículo. Esa desaceleración brusca no es lo mismo que se produzca a 30 kilómetros por hora, que ya va a generar lesiones importantes, que a 100 kilómetros por hora o más. A mayor velocidad, mayor grado de lesión. Y después hay una cuarta colisión que es, que tiene que ver con los elementos que se encuentran dentro del vehículo, cualquier cosa que esté dentro, no sé, celular, cualquier cosa que esté adentro del vehículo, que al producirse esta desaceleración, este impacto, va a actuar como un proyectil y puede generar lesiones también. Bien. Entonces, acá tenemos, bueno, los diferentes tipos de lesiones, no me voy a poner a nombrarlos, pero viendo según el tipo de colisión. Una colisión frontal, una lateral, ¿ven? Y acá tenemos muchas lesiones con respecto a esto, al impacto del tórax del paciente contra el volante. Como por ejemplo, de partes blandas, de laringe y tráquea, fractura de esternón, contusión miocárdica, taponamiento cardíaco, eso tiene que ver todo con trauma toráxico. Lesiones intraabdominales, como ruptura de vaso e hígado, neumotoras, neumotoras, bueno, un montón de lesiones a nivel torácico que van a generar, que se van a generar por este impacto. Ni hablar de lo que sería el latidazo cervical, bueno, si el paciente impacta su cabeza contra el parabrisas, como decíamos antes, muchas lesiones van a pasar, pueden suceder. Y después, bueno, con una trayectoria hacia y por debajo, va a haber lesiones de los miembros inferiores. Luxaciones de rodillas, fracturas de fémur, eso es muy grave. La fractura de fémur, las lesiones en el fémur, coleccionan mucha cantidad de sangre, mucha, como un litro y medio por cada pierna, y eso impacta muy gravemente sobre la bulemia, o sea, un litro y medio o cada pierna, si hay una fractura bilateral de fémur, va a descompensar gravemente al paciente, eso ya es grave. Solamente una fractura del fémur, ni hablar si el paciente también tiene una fractura de todo, un traumatismo de tórax, donde tenga hemotórax, que también se puede colectar como un litro y medio de sangre por cada pulmón, por eso hablamos de lesiones graves. Acá lo que va a compensar al paciente y la primera complicación que va a tener es el shock hemorrágico, por estos sangrados, estas grandes fuentes de sangrados, la pelvis, la pelvis puede recolectar hasta 3 litros o más de sangre, porque es una zona muy vascularizada y tiene mucho espacio para que la sangre se acumule. Entonces, por eso es fundamental saber el mecanismo lesional y sospechar qué lesiones puede tener el paciente. Acá tenemos un impacto lateral, las lesiones que puede generar, fractura de clavícula, también lesiones en el tórax, en la pelvis, en los miembros inferiores, ay, ay, me fui, perdón, anterior, acá, y también lesiones cervicales y además una lesión contralateral. Supongamos que acá viene un vehículo que impacta contra la puerta de este ocupante, pero también puede generarse de este lado contralateral y golpearse contra estructuras del vehículo, pero también con la fuerza que genera el otro ocupante del vehículo. Por eso es importante cuando vemos a gente que lleva niños, niños en la parte delantera del vehículo a upas y en brazos y es un peligro porque si llega a haber una colisión lo primero que va a hacer va a ser lesionar a ese niño simplemente con la fuerza del cuerpo. Había alguna información que ahora no recuerdo con exactitud, pero decía cuántos kilos representaba el cuerpo de la madre o de la persona que lleva al niño en brazos al impactar y comprimir a ese niño a una cierta velocidad, ¿no? Por supuesto, pero por eso hablamos tanto de la seguridad vial y vamos allá al principio a la prevención a respetar estas normas de seguridad en los vehículos y todo eso, por ejemplo, de llevar a los niños atrás en una silla especial con cinturón, bueno, por eso es fundamental, por todas estas cuestiones que se van a generar cuando hay un impacto, ¿no? Una transferencia tan grande de energía. Bueno, después tenemos las colisiones posteriores que van a generar el famoso latigazo cervical, si no tenemos un vehículo con, vieron que los apoyacabezas que son para prevenir esto, y bueno, cuando vuelca un vehículo se suman todas esas lesiones, la anterior, la frontal, la lateral, todas, se suman todas porque va a generar esas vueltas de campana que le llaman y que va a haber impacto por todos lados, es de gravedad, ¿no? Y además, y además va a haber compresión, por supuesto, y expulsión de los ocupantes, que uno ocupante, un vehículo sea expulsado, es, habla de un mecanismo lesional muy grave, entonces, es importante saber toda esta información que llega del ámbito prehospitalario o tal vez los que, si alguien trabaja en el ámbito prehospitalario sabe que esto es fundamental saberlo e informarlo, ¿no? Cuando llega con el paciente al hospital. Y acá habla de equivalencias, de un choque a 100 kilómetros por hora equivale a una caída de 40 metros de altura, ¿no? Y a más de 32 kilómetros por hora equivale a una caída de 5 metros de altura. Esto ya, una caída de esta altura ya genera lesiones graves. así que hablamos, no hablamos de una alta velocidad pero se pueden generar lesiones importantes. Acá tenemos lo que es el latigazo cervical, distintos imágenes de impactos, bueno, esto ya es muy grave, vuelco todo, y y después tenemos los otros mecanismos lesionales que son la desaceleración y desaceleración vertical que son las caídas que pueden ser de altura o de propia altura, desde el nivel del suelo. Como decíamos, hay las caídas mayores a 5 metros o aproximadamente 3 veces la altura de la persona van a generar lesiones severas. y tenemos que sospechar qué tipo de lesiones va a tener el paciente dependiendo de eso, de la distancia de la caída, de la región anatómica impactada y de la superficie, no es lo mismo caer sobre concreto que caer sobre pasto, por ejemplo. Entonces todas esas características van a hacer que la lesión sea más o menos grave. Entonces también es importante saber todo esto. Las caídas de altura son comunes, tanto de pacientes que están trabajando por lesiones en el trabajo, son muy comunes también en pacientes alcoholizados, más bien de su propia altura y se relacionan mucho con los traumatismos de cráneo porque el paciente alcoholizado no tiene los reflejos, no está en buen uso de sus reflejos y entonces no va a generar reacciones de defensa como apoyar los brazos por ejemplo y las manos y está muy relacionado con los traumatismos de cráneo. Entonces las lesiones dependen cómo cae el paciente, si cae de pie va a generar fracturas de pies o piernas, lesiones de la cadera o la pelvis, una carga axial lumbar o cervical, esa energía se va a transferir por toda la columna vertebral, lesiones por cizallamiento que son como un estiramiento que genera lesiones, fracturas de muñeca y las caídas de cabeza van a generar TEC grave y son más comunes en los niños porque los niños tienen en proporción con el cuerpo la cabeza más grande, su cabeza pesa más, entonces tienden a caer de cabeza y cuando hay un deterioro del sensorio en los adultos como por ejemplo esto del consumo de sustancias alcohol o cualquier otra sustancia o en los pacientes ancianos vieron que a veces los pacientes ancianos no están en todo su uso de sus funciones cognitivas o el sensorio tan tan alerta y puede generar muchas muchas más lesiones aparte de que los ancianos tienen ya cuestiones fisiológicas que lo van a predisponer para este tipo de lesiones por ejemplo como el cerebro más deshidratado esto del golpe y contragolpe del cerebro dentro del cráneo va a generar mayores lesiones por ahí con un mecanismo lesional no tan grave lesiones más graves eso pasa con los adultos mayores o personas que tengan un deterioro del sensorio por alguna patología y bueno tengan mayor probabilidad de padecer traumatismo de cráneo que otras personas y después tenemos las heridas penetrantes las lesiones penetrantes por arma de fuego en este caso hay que ver qué área anatómica está afectada no es lo mismo una lesión por herida arma de fuego en un miembro inferior que en el tórax por ejemplo donde hay grandes vasos está el corazón los pulmones bueno el tipo de arma el calibre y la distancia todo eso porque bueno también tiene una cinemática las heridas de arma o sea las lesiones por heridas por armas de fuego que no es igual y aparte la bala una bala que ingresa bueno genera todo un recorrido dentro del organismo y no lesiona un solo órgano va lesionándose según su paso y tiene que ver también con el calibre el tipo de arma todo eso que va a generar mayor o menor lesión en cambio las heridas de arma blanca bueno es lo mismo también hay que tener en cuenta el área anatómica pero tenemos una zona digamos un área de lesión mucho menor o sea es como es más localizado si bien hay que tener en cuenta la longitud de la hoja el ángulo y todo y bueno y la zona como decía ahí si hay grandes vasos o no qué pasa en esa zona generalmente generan lesiones no tan graves como las armas de fuego y el caso de los empalamientos lo que es importante saber es que ese elemento empalado no sé por ejemplo un cuchillo que quedó clavado o un fierro lo que sea no se debe retirar sino que se debe inmovilizar no se debe retirar en el lugar ni en la sala de guardia ni nada eso se hace en el quirófano se inmoviliza queda ahí con el paciente porque al retirar un elemento no sabemos si podemos generar mayor lesión en los vasos y generar mayor hemorragia entonces eso se hace en quirófano en un ámbito seguro y las explosiones generan un segundo y un tercer impacto que son el primero sería la explosión en sí el segundo es que el impacto de la explosión genera una expulsión de la víctima vuela y el tercer impacto son también elementos que se comportan como proyectiles como en el vehículo como decíamos antes bueno lo mismo elementos que se se comportan como proyectiles y pueden lesionar más a las víctimas por eso acá tenemos diferentes mecanismos diferentes tipos y diferentes gravedades bueno y acá tenemos las fases de atención del paciente traumatizado que las vamos a ver específicamente en el próximo Power y que se divide y que se divide básicamente prehospitalaria e intrahospitalaria u hospitalaria y las intervenciones en cada una son acceso al cuidado triage traslado cuidado de emergencia quirófano cuidados críticos y rehabilitación esas son las fases o las etapas de atención del paciente traumatizado y después tenemos lo que es la prevención que es un conjunto de acciones y medios o actos educativos sanitarios bueno diferentes organismos van a intervenir en lo que es la prevención que tienen como objetivo la promoción protección y recuperación de la salud individual y colectiva esto tiene que ver con preparar y disponer con anticipación lo necesario para evitar un riesgo modificación de una conducta riesgosa modificación de ambientes de riesgo esta es la prevención primaria los niveles en la prevención primaria vamos a tratar de que se evite este traumatismo esta interacción y entonces se ocupa de trabajar sobre el ambiente las conductas los aspectos socioculturales y las reglamentaciones legales como por ejemplo la educación vial eso tiene que ver con la prevención primaria la secundaria como decíamos antes tiene que ver que durante el momento de la interacción de que se produce la lesión la persona esté protegida para mitigar esas consecuencias como el uso del cinturón de seguridad por ejemplo no va a evitar el evento traumático pero si va a hacer que las lesiones no sean tan graves como si no se hubiera usado el cinturón de seguridad y la tercera es lograr que la persona sea atendida de forma eficaz y eficiente para permitir la máxima sobrevida con el mínimo de secuelas posibles para que pueda reinsertarse en la sociedad de nuevo esto tiene que ver específicamente con el sistema de salud de atención de emergencias los centros de trauma y con los recursos humanos específicamente esto ya habla de la rehabilitación y si hablamos de rehabilitación como dijimos en la línea aquella que hablamos de los momentos de la atención ya como ve que dice organización de sistema de atención de emergencias esa rehabilitación empieza desde un primer momento evitando o tratando de evitar que se generen mayores complicaciones con una atención de emergencias adecuada eficiente bueno esto implica un cambio de conducta que se realice un acto que la persona requiere de responsabilidad social también de educación y muchas veces también tiene que ver con el cumplimiento de las leyes o sanciones o cosas que pasan cuando las personas no cumplen con las normativas bueno después acá habla de intervenciones pasivas que tienen que ver con otras con otras intervenciones relacionadas con la prevención como los elementos la calidad de los elementos para protección de la señalización todo eso y bueno también habla acá de educación cambio de conductas el cumplimiento de las leyes todo lo que hablábamos antes y la sanción y después acá tenemos un precepto de trauma muy importante que dice que el paciente adecuado tiene que ir en el tiempo adecuado hacia el lugar adecuado y esto tiene que ver también con el triage con la clasificación que se va a hacer para que vaya para que según su gravedad sea derivado a la institución adecuada no bueno y después acá voy a pasar rápidamente por esta parte que habla de categorización de centros de trauma bueno hace unos años se hizo un consenso con muchas sociedades científicas acá argentina en la cual en el cual establecieron las categorías para los centros de trauma con el objetivo de este maximizar la atención del paciente traumatizado en el 2010 fue ese consenso con la CICATED que es la coalición intersocietaria todo esto que dice acá intervinieron muchas sociedades científicas para poder bueno para poder generar esta clasificación de los centros de trauma asistenciales entonces tenemos un nivel 1 que es el centro de trauma que hablan como ven de un cierto ámbito demográfico digamos con cierta cantidad de habitantes no es lo mismo una zona metropolitana como una zona rural bueno y las características que tiene que tener el centro para ser considerado como centro de trauma por ejemplo dos quirófanos propios servicios de tomografía hemodinamia todas las 24 horas laboratorio rayos X bueno varios requisitos que tienen que cumplir para ser considerados centro de trauma qué estructura hospitalaria qué servicios básicos de apoyo si tiene que haber como ven ahí dice trauma pediátrico también puede ser en un hospital pediátrico o en un general de adultos con especialidades pediátricas y esto es importante dice entrada de vehículos propia y diferenciada que puede convertirse con el departamento de urgencias acá habla de un servicio específicamente para trauma eso no no existe acá en el país no hay una un centro que se ocupe solamente o sea que tenga guardias diferenciadas por ejemplo para una polivalente y una para trauma el hospital que trabajo yo tiene se destaca por la atención de trauma pero no tiene una guardia específica para trauma bueno acá sigue hablando del IPUERTO varias cosas que tiene que tener un centro para ser considerado de trauma y acá habla de el equipo el team de trauma como tiene que estar conformado que lo vamos a ver más adelante que lo paso y después lo que habla es de la capacitación en trauma del perfil del profesional de salud o de enfermería en trauma bueno hay distintas certificaciones el ATLS que es para los médicos dirigido a médicos nosotros tenemos el ATCN que es la atención de trauma de enfermería que es el equivalente al ATLS pero para enfermería en el ámbito hospitalario la atención inicial en trauma pediátrico bueno después está el PHTLS que tiene que ver con la atención prehospitalaria de trauma bueno son todos cursos enlatados que están relacionados a la atención de la enfermedad de trauma igual que otros cursos también de formación reconocidos en sociedades científicas y bueno participación en otros sistemas de entrenamiento o por ejemplo en sistemas como las residencias como la que hice yo donde este tema está incluido en lo que es la residencia de emergentología por ejemplo y después otras actividades como docencia investigación prevención de lesiones y rehabilitación entonces bueno eso tiene que ver con el centro de trauma también la capacitación después tenemos el servicio de trauma nivel 2 bueno esto después lo voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo y bueno es a nivel informativo igual después si ustedes quieren yo les paso esta presentación la van a tener pero bueno hay todo un documento que habla de todo esto y habla del perfil de enfermería del perfil médico o sea la capacitación que tienen que tener qué cosas son esenciales en uno y en otro y qué cosas no entonces tenemos nivel 1 nivel 2 nivel 3 y después el hospital no categorizable que son los centros periféricos digamos o que están en las zonas rurales ven que dice personal no médico enfermeras y otros asistentes clínicas ambulatorias zonas urbanas o rurales el primer acceso de los pacientes traumatizados al sistema y es generalmente un hospital general de agudos de baja moderada complejidad con el mismo recurso humano que el nivel 3 no cuenta con las herramientas de gestión y auditoría no tiene registro de trauma cosas que sí tienen el nivel 1 por ejemplo y tiene que gestionar la derivación sí o sí porque no tiene la complejidad necesaria para atender un paciente traumatizado pero sí tienen que tener una formación por lo menos básica para darle la atención inicial al paciente y poder estabilizarlo hasta que se deriva a otra institución bueno acá hablamos específicamente de la formación de enfermería en trauma que no es una especialidad en Argentina pero está incluida dentro de otros sistemas o otras formaciones como la residencia por ejemplo o se realizan cursos de capacitación como estos que les decía anteriormente pero no tenemos una especialidad acá en Argentina específicamente de trauma sí podemos definir el perfil del enfermero especialista en general y bueno en trauma también o en emergentología con una formación de alto nivel técnico y científico compromiso social como bueno eso abarca a todas las especialidades ver a la salud y la enfermedad como procesos integrales esto es algo inherente a nuestra profesión desarrollar actividades de asistencia docencia investigación gestión y asesorías y bueno contar con las competencias de una especialista tanto conocimiento habilidades como habilidades y valores esto sería el perfil del enfermero especialista y bueno después con respecto al cuidado integral tiene que dedicarse a la prevención de lesiones cuidado y rehabilitación de la persona traumatizada y su familia y el cuidado clínico educación prevención investigación y gestión del cuidado después acá se realiza bueno se tiene que realizar una valoración específica que lo vamos a ver más en la otra hora utilizando tanto scores e índices como la sistemática de atención inicial que es la sigla la ABCDE la mnemotecnia ABCDE que lo vamos a desarrollar ahora más adelante que es para tener un orden y una coherencia en la atención del trauma bueno por supuesto saber cómo se utilizan los dispositivos de inmovilización o restricción de movimientos conocer el manejo de dispositivos y el monitoreo las medidas farmacológicas y no farmacológicas para prevención de trombosis son como intervenciones específicas básicas y después acá varias intervenciones que después vamos a ver en la atención inicial así que bueno bueno vamos a seguir con la otra parte bien y acá ya nos vamos a ir a lo que es la atención inicial del paciente traumatizado en sí porque bueno todo lo que vimos anteriormente eran generalidades conceptos todo pero es importante para poder relacionarlo con esto si hablamos de la atención inicial en trauma que teníamos en aquella línea de tiempo que es la que se inicia al momento del evento traumático esta atención inicial la tenemos que subdividir en dos ámbitos o sea en dos momentos de atención que tienen que ver con el ámbito en el cual se va a brindar la atención al paciente que va a ser la prehospitalaria antes de que llegue al hospital en el lugar del evento y durante el traslado y la hospitalaria y dentro de estos dos ámbitos de atención tenemos intervenciones específicas en el ámbito prehospitalario tenemos el acceso al cuidado que va a ser desde el despacho digamos la solicitud de la ambulancia hasta la llevada al lugar del evento el triage que va a ser la clasificación que se va a realizar en el lugar y el traslado con cuidados específicos esas son las tres intervenciones que se van a hacer en el ámbito prehospitalario una vez que el paciente llega al hospital vamos a tener ya el cuidado de emergencias el cuidado en la sala de emergencias específicamente las intervenciones que sean necesarias realizar en el quirófano el cuidado definitivo ya en la terapia intensiva y la rehabilitación bueno esa es la progresión digamos del paciente o la evolución del paciente en el ámbito hospitalario digamos pero bueno la atención inicial es atención en la sala de emergencia quirófano ya cuando pasa a cuidados intensivos ya pasa a cuidados definitivos el paciente así que bueno este es importante saber esta diferenciación pero bueno no se preocupen que esto igual lo vamos a pasar así que van a tener el esquema con respecto a la atención prehospitalaria tenemos las principales causas de muerte que van a ser las lesiones cerebrales o medulares altas representando un alto porcentaje entre el 50 y 55% de las muertes acuérdense que teníamos un 50% de mortalidad en la primera curva que tenía que ver con esto con el inicio la primera hora la hora de oro la exsanguinación en un 30-40% recuerden que el shock hemorrágico hipovolémico hemorrágico es la primer causa de complicación y de muerte después bueno después de esta es una causa importante de complicación y de muerte los pacientes traumatizados y bueno por supuesto la obstrucción severa de la vía aérea y o hipoxia severa que no es tan alto el porcentaje pero es una causa fundamental que hay que tener en cuenta como número uno la prevención o el cuidado o el manejo de la vía aérea es la intervención número uno en la emergentología en los cuidados críticos así que estas son las principales causas de muerte en el hospitalario y después tenemos las fases una vez que se llega que dijimos que llegaba el móvil al lugar de la escena se van a hacer dos intervenciones una va a ser evaluar esa escena o sea no es que el móvil o el personal prehospitalario va a ingresar o va a ir directamente a ver a las víctimas primero va a hacer una evaluación de la escena como un recorrido no tan cerca de la escena para ver si hay peligro si ese lugar es seguro porque lo principal acá es que la escena sea segura para el personal porque si el operador no tiene seguridad para sí mismo cómo puede ayudar a las víctimas entonces primero hay que evaluar eso evaluar a ver en el traslado en el traslado de la ambulancia hacia el lugar del evento los operadores van pidiendo información acerca del lugar del evento de lo que está pasando para ver si tienen que llamar a la policía pedir apoyo a la policía de los bomberos de lo que sea y que cuando lleguen ese lugar sea seguro para poder asistir a las víctimas esa es la primera intervención que van a hacer si no hay seguridad en la escena no ingresan no pueden pasar a atender a las víctimas y lo otro es evaluar cuántas víctimas hay cuántas víctimas hay y qué gravedad tienen entonces esto va a permitir que puedan pedir apoyo a otros móviles si es necesario a otras jurisdicciones depende del evento como sea si son víctimas en masa si son víctimas múltiples pero es lo mismo y además hacer la clasificación hacer el triage y este triage va a estar basado tanto en factores fisiológicos como anatómicos y en el mecanismo lesional lo que nosotros habíamos hablado anteriormente porque podemos tener pacientes que estén deambulando por la zona por el lugar víctimas que aparentemente no sean de gravedad en ese momento pero que el mecanismo lesional de transferencia de energía sea muy grave haya sido muy grave o que haya un ocupante fallecido muerto en la escena eso habla de un mecanismo lesional grave y eso le aumenta la gravedad digamos en la clasificación no solamente los factores fisiológicos y anatómicos así que es importante saber eso bueno como ven acá hay imágenes para hablar que decíamos de seguridad la escena escena que no son seguras en las cuales el personal no va a poder ingresar porque es un riesgo para sí mismo si tenemos no podemos agregar víctimas o sea primero tiene que haber seguridad tiene que estar el personal que está calificado y entrenado para eso como los bomberos por ejemplo para que el personal sanitario pueda actuar después bueno evaluar el número total de víctimas que era la otra intervención para saber si es necesario pedir apoyo de más móviles contar con los recursos adicionales o necesarios bueno acá en la ciudad de Buenos Aires en Cava que está el SAME bueno el SAME también está ahora en la provincia de Buenos Aires el SAME en Capital está organizado muy organizado y tiene una una un móvil creo que se llamaba el Quest que es como un camión o una camioneta grande así que tiene muchos de estos elementos o sea muchas tablas muchas tablas espinales collares cervicales todos estos elementos de restricción de movimientos tubos de oxígeno cosas como en gran cantidad para cuando hay víctimas múltiples pero la realidad es que los primeros respondedores son los móviles de los hospitales o de la zona donde ocurrió el evento estos móviles llegan después pero bueno están preparados para atender muchas víctimas bueno elementos para trabajar obviamente elementos de bioseguridad en este momento son fundamentales bueno evaluar el mecanismo de lesión lo que decíamos antes la cinemática del trauma para sospechar lesiones ¿no? para sospechar lesiones graves que pueden amenazar la vida eso también es importante y después acá lo que tenemos son tres definiciones de triage que yo puse las tres porque me parece importante para definir las diferencias que tiene una con la otra según la organización panamericana de la salud el triage es un procedimiento médico que consiste en la evaluación rápida de víctimas para determinar prioridades de atención según el ATLS que es el manual de atención de trauma que también es dirigido a los médicos es un método de selección y clasificación de pacientes basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles bueno en el primero habla es muy general ¿no? dice primero que dice procedimiento médico o sea como que quedaría diríamos no sé si se refiere a médico general pero bueno médico sería como que lo puede hacer solamente el médico que consiste en la evaluación rápida de víctimas solamente habla de las víctimas en este ya incluye los recursos disponibles en el segundo pero después tenemos esta última definición que es de la coordinación central de comités de emergencias hospitalarios comisión de docencia y subcomisión de víctimas múltiples de CABA que eran los comités de emergencias que veis acá arriba y habla de un método breve y sistemático que se emplea para asignar prioridades de asistencia cuando existe una desproporción entre el número de víctimas y los recursos disponibles esta es la para mí a mi parecer es la definición más completa porque no sólo habla del método para para seleccionar sino que habla de asignar prioridades y de que hay una desproporción entre la oferta y la demanda digamos o sea hay muchas víctimas y pocos recursos disponibles por eso hay que optimizar esa clasificación y tiene que ser muy criteriosa para que las víctimas sean trasladadas como decía antes el paciente adecuado el momento adecuado el centro adecuado correctamente según las necesidades de atención que requieren porque después se producen errores que son el subtriage y el sobretriage que son por ejemplo transferir un paciente de baja complejidad a un centro de alta complejidad que no lo requiere o viceversa un paciente grave a un centro de baja complejidad que no le va a poder brindar la atención que es necesaria y que va a tener que ser derivado y bueno eso como es eso retrasa la atención ya que estábamos hablando de una hora de oro un periodo dorado donde hay que actuar rápidamente para disminuir las complicaciones no sería correcto pero bueno después acá tenemos diferentes scores este es el cramp el score cramp que hasta donde yo recuerdo el SAME utilizaba este para hacer triage y entonces habla de parámetros fisiológicos y anatómicos la circulación bueno acá tenemos una clasificación de acuerdo a la evaluación clínica que se hace circulación respiración las características del abdomen del aparato motor o sea de lo neurológico más que nada y la palabra eso le va a dar clasificaciones y le va a dar colores los famosos colores de triage entonces tenemos negro rojo amarillo y verde acá la prioridad la van a tener los rojos que son los críticos recuperables después los los moderados bueno después los leves son pacientes que pueden trasladarse por sus propios medios al hospital lo que sea que no tienen lesiones que amenacen su vida y por último los negros que son los moribundos que no van a tener prioridad en el caso de víctimas múltiples si es un solo paciente que está asistiendo sí obviamente pero si son muchos la prioridad la tienen los críticos recuperables los que tienen posibilidad de recuperarse bueno no vamos a ahondar en eso porque es para otra clase más o menos bueno la evaluación del trauma en el ámbito prehospitalario es una evaluación primaria donde se evalúa la escena se realiza una evaluación inicial una revisión rápida y una exploración enfocada en las lesiones que se sospechan esa exploración va a ser continua después y por último va a ser detallada pero esas son las etapas las evaluaciones en la evaluación inicial lo que se va a buscar son lesiones que amenacen la vida específicamente que puedan matar al paciente entonces hablando de evaluación primaria bueno se va a evaluar el paciente según las normas BTLS y ATLS bueno o PHTLS depende del ámbito lo que es prehospitalario o hospitalario y esa secuencia tiene esa evaluación tiene una secuencia que solamente se va a interrumpir en el caso de obstrucción de la vía aérea o parada cardíaca son las dos causas en las cuales no vamos a seguir evaluando por ejemplo el miembro inferior si el paciente está en paro o tiene obstruida la vía aérea por eso es todo sistemático y se empieza por la vía aérea porque si se detecta un problema ahí hay que resolverlo y hasta que no esté resuelto no se puede seguir con la evaluación entonces estas dos causas son las que van a interrumpir esta evaluación esta secuencia de evaluación de las víctimas bueno y lo primero que se va a hacer es una impresión general del paciente es lo que se va a ver en primera instancia primero si respira si respira y si respira bien o mal la segunda es si está consciente o no el paciente cuál es su estado de conciencia hay evaluaciones muy rápidas para determinar eso y si tiene signos de hemorragia o sea si está en un charco de sangre evidente o bueno si tiene otros signos de hemorragia muy evidentes como palide taquicard bueno signos de shock si puede moverse espontáneamente si puede caminar uno de los hay otro score que se llama START que es también para víctimas en masa donde la primera valoración es decirles que a los que puedan caminar que se desplacen hacia un lugar y esa como que sería la si camina está bien bueno es muy relativo también porque puede ser que camina pero está intoxicado como pasó con cromanión que utilizaron ese score y bueno caminaban pero se caían allá los metros pero bueno es una de las formas de evaluar muy rápidamente esto lleva segundos por eso decimos pero así hablándolo teóricamente es muy sencillo de explicar pero hay que estar en el momento con una gran cantidad de víctimas bueno siguiendo con la valoración primaria vamos a empezar con la A acuérdense que era la secuencia A, B, C, D, E acá en el prehospitalario vamos a ir hasta la D nada más en la evaluación hospitalaria vamos a ir hasta la E y van a ver por qué pero bueno el A en ambos siempre es de A de airway en inglés vía aérea permeabilidad de la vía aérea con control de la columna cervical en este caso porque estamos hablando de pacientes traumatizados en segunda instancia tenemos la ventilación con aporte de oxígeno la bibliografía relacionada con trauma habla de que siempre hay que poner el aporte de oxígeno al paciente por supuesto estamos hablando de pacientes con traumatismos severos importantes porque no sé un esguince o una fractura de tobillo también es un traumatismo pero no requeriría un aporte de oxígeno pero generalmente los traumas sistémicos sí requieren un aporte de oxígeno la C la B es ventilación BREAD en inglés la C circulación con control de la hemorragia control de la hemorragia externa o reanimación hídrica para controlar hemorragias internas sospechadas o confirmadas bueno en este caso serían sospechadas porque estamos hablando del prehospitalario y la D de disability de discapacidad neurológica o nivel de conciencia con control pupilar esta es la evaluación la secuencia de evaluación la evaluación rápida y en todas se va a buscar alteraciones o lesiones que amenacen la vida esa es la evaluación primaria entonces valoración de la vía aérea hay que comprobar la permeabilidad y utilizar maniobras tanto manuales como otros métodos mecánicos maniobras de apertura manual de la vía aérea o dispositivos como cánulas orofarigia nasofarigia pero bueno eso tiene que ver con el nivel de conciencia del paciente también si la tolera o no la tolera control cervical colocar al paciente en posición neutra con estabilización manual y colocar también dispositivos de restricción de movimientos que en este caso para la columna cervical serían el collar cervical y los bueno el collar cervical en una primera instancia primero es en primer lugar estabilización manual segundo colocación de collar cervical bien acá tenemos la imagen de la estabilización manual de la columna cervical acuérdense que el adulto tiene la tendencia de la hiperextensión entonces hay que llevarlo a posición neutra con estas maniobras tomando la cabeza con ambos lados con los dedos en esta disposición y haciendo fuerza traccionando porque hay que mantener la posición y a veces el paciente si está inconsciente bueno mucho más grave pero si no está inconsciente y está un poco excitado por la situación o por la hipoxia que le genera una lesión que no sabemos que tiene puede estar excitado o combativo entonces hay que generar fuerza y acá el operador está arrodillado para generar mayor comodidad que no se canse tanto siempre rodillas en tierra nunca en cuclillas porque se puede caer encima del paciente y aparte cansarse y bueno esta es la manera la primera maniobra va a ser estabilización manual a ver pero primero el abordaje va a ser de frente porque si nosotros le hablamos de atrás el paciente va a tender a hiperestender el cuello y después la transferencia para colocación del collar obviamente tiene que haber dos operadores el otro operador se va a poner por detrás y el primer operador que inicialmente hizo la inmovilización manual lo va a colocar el collar cervical bien y después bueno hay que hacer una evaluación de la ventilación primero si respira sí o no y después qué tipo de ventilación si es si está bradimneico euneico taquineico bueno y el tipo de dispositivo la forma que se lo va a ventilar de acuerdo a esa a esa mecánica ventilatoria que tenga ver si se le coloca un oxígeno como decíamos antes si es un traumatismo sistémico sí si está muy taquineico bueno se va a ventilar con AMU y bueno va a haber que evaluar si es necesario intubar al paciente pero tengamos en cuenta que acá no estamos en el hospital todavía y es muy difícil realizar esas maniobras en la calle o en la ambulancia salvo que sea muy urgente y después la profundidad de las respiraciones sí como como está ventilando el paciente después bueno con respecto al control de hemorragias en el ámbito prehospitalario se va a hacer una evaluación del pulso del pulso si el paciente tiene pulso radial entonces inferimos que tiene una tensión arterial sistólica de 80 o más acá no se va a tomar la tensión arterial lo principal es el pulso la frecuencia cardíaca sobre todo en la calle si no tiene pulso radial pero tiene femoral bueno tiene aproximadamente una sistólica de 70 y si tiene pulso no tiene ninguno de esos si tiene pulso carotidio bueno ya está el paciente ya está chocado tiene 60 o menos de sistólica y bueno hay que actuar rápidamente aproximadamente se va a establecer la frecuencia no va a estar contando ahí tanto tiempo y a observar otras características de la piel por ejemplo la coloración temperatura humedad el relleno capilar que si es mayor a 2 segundos indica hipovolemia eso son como evaluaciones clínicas rápidas y después la función cerebral el sensorio está consciente o inconsciente y se van a utilizar bueno la escala de coma de Glasgow o la secuencia ABDI que quiere decir A si está alerta y eso cómo se evalúa hablándole al paciente preguntarle cómo te llamás qué te pasó bueno el paciente ahí vamos a poder evaluar varias cosas si responde coherentemente si responde inmediatamente coherentemente y si se le entrecorta o no o si se puede respirar ¿cómo es? normalmente entonces ahí vamos a evaluar la vía aérea la ventilación y el sensorio eso es si está alerta o sea le preguntamos si responde inmediatamente la vez habla de en realidad la A de alerta es si está con los ojos abiertos alerta la B es si responde al estímulo verbal la D es si responde al estímulo doloroso o sea que ya ahí estaría casi inconsciente y la I es ya que está inconsciente bueno tenemos la escala de Glasgow y la valoración pupilar tamaño reactividad y simetría esa es la evaluación rápida de la función cerebral y después acá habla de un concepto que es situaciones de cargar y llevar o sea de cargar que quiere decir esto que hay que trasladar rápidamente al paciente al hospital y tiene que ver con los mecanismos de lesión peligrosa que habíamos hablado anteriormente antecedentes de pérdida de conciencia dificultad respiratoria dolor severo de cabeza cuello o tronco que tengan sintomas de circulación anormal que habíamos visto la evaluación rápida del relleno capilar la frecuencia cardíaca el pulso filiforme todas esas cosas sudoraciones que sean grupos de alto riesgo extremos de la vida por ejemplo niños o adultos pero esto adultos mayores pero esto es relativo y tiene que ver específicamente con el triage porque bueno este criterio solo no sería digamos excluyente para trasladarlo sino que hay que ver también la parte clínica como estábamos viendo anteriormente con los parámetros fisiológicos anatómicos y el mecanismo lesional exploración anormal de tórax que hace una evaluación anormal de tórax abdomen distendido doloroso todos estos son las fuentes de sangrado en trauma que son las fuentes de sangrado tórax abdomen en pelvis y miembros y huesos largos digamos miembros perdón de huesos largos entonces si tenemos una evaluación anormal en estas áreas quiere decir que hay alta sospecha de sangrado inestabilidad de pélvula y fractura bilateral de fémur como ven ahí dijimos que se colectaba una gran cantidad de sangre me pasa la siguiente por favor bueno con respecto al manejo prehospitalario de la columna vertebral lo que logra es llevar al paciente del decúbito supino si no está en esa posición tratar de llevarlo a la posición y alinear toda la columna vertebral cervical dorsal lumbar y sacra que son una entidad única por eso se utiliza la tabla del collar cervical y también realizar una inmovilización total y adecuada y observar la posición de la vista o sea como dijimos primero hay que llevarla a esa posición de decúbito supino si es fible a veces no es posible pero tratar de alinear la columna en su totalidad con la tabla espinal el collar cervical y los inmovilizadores laterales porque el collar cervical inmoviliza o sea no inmoviliza en realidad es restricción de movimiento siempre el mismo movimiento va a haber pero bueno el collar cervical lo que restringe los movimientos de flexión y extensión pero no los laterales y los inmovilizadores laterales tienen esa función ¿me pasas la siguiente por favor? Bueno acá tenemos el método general de inmovilización la primera intervención es mover la cabeza en una posición neutra con el apoyo manual o sea hacer la inmovilización manual de la cabeza y llevarla a esa posición neutra que hablamos anteriormente realizar a partir de ahí la evaluación primaria del paciente evaluar la capacidad motora la respuesta sencilla y la circulación en las cuatro extremidades o sea esa sería una valoración neurológica de sus miembros si los puede movilizar bien si tiene fuerza o no pero esto es todo rápidamente explorar el cuello medir y colocar el collar cervical la medición del collar se hace con los dedos de la mano y depende de cuántos dedos acá así ocupe el cuello del paciente se va a medir el collar cervical porque bueno no va a cualquier tamaño colocar al paciente sobre el dispositivo rígido que va a ser la tabla e inmovilizarlo para que no se mueva ni hacia arriba ni abajo ni a los lados y después inmovilizar la cabeza primero se pone el collar después la tabla y después que se lo acomoda bien alinea bien en la tabla se colocan los inmovilizadores laterales y después inmovilizar las piernas para evitar esos movimientos bueno las tablas del prehospitalio tienen todas las hinchas que son para eso y si es necesario inmovilizar la pelvis porque se valoró inestabilidad también hay dispositivos o una sábana lo que haya a disposición para cerrar esa pelvis y cerrar esa zona y evitar que haya mayor sangrado es como la medida inicial desde eso se tiene que resolver en el quirófano sujetar los brazos a la tabla los brazos siempre van a ir no van a ir adentro de las hinchas sino afuera si es necesario colocar una vía periférica si se pueden si es necesario tratar las manos una con la otra para que no se mueva mucho y revaluar revaluar al paciente a ver si tiene un deterioro o no de su sintomatología bueno me pasan la próxima por favor contraindicaciones para delinear la cabeza si hay resistencia al movimiento si queremos llevarlo a la posición neutra y el paciente y hay resistencia no puede no se puede si hay espasmo en la musculatura cervical si cuando queremos hacer esa maniobra llevarlo a la posición neutra aumenta el dolor o tiene déficit neurológico que se la armesen los miembros tiene coche o pierde la fuerza o si al interllevarlo a esa posición hay compromiso de la vía aérea de la ventilación en todos esos casos se lo movilizan la postura se lo lleva a llevar al paciente en esa altura que está pero el objetivo generalmente lo que se busca es llevarlo a posición neutra de cubito supino posición neutra de la columna alineamiento de toda la columna vertebral la siguiente por favor bueno después acá tenemos todos los dispositivos para restricción de movimiento en primer lugar el collar cervical que dijimos que va a restringir los movimientos de flexión y extensión hacia los lados eso lo van a hacer los inmovilizadores laterales la tabla larga espinal las fajas o correas para inmovilizar la pelvis y las células para los miembros inferiores o superiores vieron que hay unas células que son neumadas así que se inflan bueno esas son para inmovilizar los miembros pasas la siguiente por favor bueno ¿a qué paciente se va a trasladar de nuevo hacer esa evaluación de triage los que tengan riesgo de vida para eso hay limitar o sea hacer esa evaluación tiene que ser rápida limitar el tiempo que esté en el lugar del evento acuérdense que hablábamos de la hora de oro y de los 20 o 10 minutos de plástico que eran fundamentales para disminuir significativamente el riesgo de complicaciones así que esto tiene que ser rápido y a un centro adecuado según la clasificación el primer triage que se hace porque después se revalúa y se hace otro triage en el hospital el primer triage tiene que ser rápido y adecuado para llevarlo a un centro al centro correspondiente por eso el personal que hace estas actividades tiene que estar altamente entrenado las intervenciones que se van a tener en el traslado son todas estas con la ocasión de venoclisis de férulas vendajes la evaluación secundaria se va a iniciar en ese momento ¿me pasan la siguiente por favor? bien la evaluación secundaria se realiza tras una regla mnemotécnica que se llama amplia que se denomina amplia entonces ahí tenemos ¿me lo marcas que aparece ahí la regla? aparece las alergias la A de alergias la M de medicamentos habituales que mal paciente la P de patologías previas o embarazo la L de evasiones o última ingesta y la A de ambiente y eventos relacionados con el traumatismo lo que es muy importante bueno todas estas características o estas informaciones importantes pero es importante saber qué medicamentos consume el paciente porque esto puede interferir en la evaluación por ejemplo si el paciente toma beta bloqueantes puede ser que no esté taquitando entonces pero toda la evaluación dice que puede tener una lesión que le genere shock hemorrágico pero el paciente no está tan cárdico porque toma estos medicamentos y recordémonos que la taquitaria es el primer síntoma de shock eso puede ser una cosa situaciones especiales por ejemplo pacientes que son deportistas que también suelen que tienen la bradicardia y que capaz está con 80 de frecuencia cardíaca y nosotros bueno para nosotros es normal pero para esa persona que tiene una frecuencia cardíaca trabajal de 50 es taquicardia o por ejemplo por eso hay que saber la historia y saber estos medicamentos más o menos hacer un interratorio rápido pero bastante completo porque también puede ser que estén subiendo o tomando recibiendo coagulantes y eso va a potenciar las hemorragias entonces bueno es fundamental saber todo eso o si son pacientes diabéticos que reciben insulina o hipoglucemiante que también van a alterar el sensorio por ejemplo bueno todas esas cosas son importantes porque esos medicamentos pueden interferir en la evaluación clínica igual que la embarazada que fisiológicamente es más que está taquicardica fisiológicamente entonces también hay que estar muy consciente y muy entrenado para saber o sospechar por eso no es solamente los parámetros fisiológicos o solamente los parámetros atómicos o sea esto son los parámetros fisiológicos los anatómicos y el mecanismo lesionado porque en una primera instancia el paciente puede estar normal con los parámetros normales pero rápidamente se puede descompensar entonces es importante tener en cuenta esos tres factores y bueno lo que fue relacionado anteriormente con el trauma a ver si consumió sustancias o lo que sea bueno acá pasamos a la atención hospitalaria y acá hablamos vamos a hablar del centro de trauma de aquella clasificación que vimos anteriormente rápidamente de los centros donde va a haber un área de admisión y de triage para víctimas múltiples recepción de víctimas múltiples y por supuesto un showroom con sala de observación y tratamiento que bueno eso va a estar en las guardias polivalentes existen bueno emergencias está en showroom todo para la recepción no solo de pacientes traumatizados pero bueno tiene que contar con quirófano de guardia porque estos pacientes graves generalmente requieren cirugía para resolver sus lesiones quirófanos centrales bueno cuidados intensivos y área de rehabilitación me va a salir la gente por favor bueno y acá tenemos los recursos materiales mínimos que ya casi todos lo saben si trabajan en área crítica paneles centrales oxígenos bueno amú equipo de intubación todo esto todos estos materiales y todas estas cosas tienen que ver con la etapa de preparación porque supuestamente lo ideal es que cuando vamos a recibir un paciente de estas características ya estamos informados y deberíamos recibir por lo menos un breve reporte de lo que pasó para sospechar las lesiones y ir preparando los elementos y todo y el ambiente físico también en la temperatura todo para atender al paciente y resolver sus problemas lo más rápido posible no solamente que se vuelva a reevaluar pero bueno ya teniendo una idea una sospecha de lo que puede de lo que le puede llegar a pasar al paciente que el lesión puede tener ya se pueden ir teniendo a mano los elementos que por supuesto en la sala de emergencia van a estar siempre ahí preparados si estamos en un ámbito que no es centro de trauma que es un sector un área rural o más alejada tal vez nos ten a la mano esos elementos así que es importante saber qué es lo que hay que tener ¿no? bueno me pasa la siguiente por favor con respecto a los recursos humanos bueno todas estas especialidades enfermeros entrenados por supuesto emergentólogos cirujanos traumatólogos en mi hospital por ejemplo cuando llegan vamos a recibir un paciente así dicen guardia completa yo creo un preparado por el altavoce por los altavoces y ya sabemos y venimos todos hay algunos especialistas que no están en la guardia pero bueno los llaman ya los van llamando entonces ya como que el equipo preparado esperando a los pacientes bueno me pasa la siguiente y acá está el mismo esquema que estaba anteriormente que es el team de trauma o el equipo de recepción donde tenemos la disposición tenemos un recuadro que sería el área de influencia tal paciente sería la cama de recepción bueno en la guardia donde trabajo yo hay una cama específica para la recepción de emergencia que suele o a veces a veces no pero generalmente está libre para revivir cualquier emergencia y está dibujada esa área de influencia donde tiene que estar solamente ese personal porque bueno lo que pasa habitualmente es que se llena de gente que entorpece el trabajo entonces para hacer para hacerlo efectivo el personal que tiene que estar ahí tiene que ser el líder es un cirujano general entrenado en trauma que como ven va a estar a los pies de la cama ahora vamos a ver por qué después tenemos el médico A el médico B el enfermero A el enfermero B y el enfermero circulante que va a estar fuera del área de influencia entonces tenemos el médico A que se va a ocupar toda la vía aérea junto con el enfermero A que lo va a asistir y el médico B va a seguir con la evaluación con la evaluación del resto del cuerpo con el enfermero B que se va a ocupar de la colocación de venoclisis medicación y otros dispositivos y va a seguir con la evaluación del paciente esta sistemática que se va haciendo pero bueno la vía aérea es la prioridad número uno entonces tiene que haber un médico y un enfermero dedicados a la evaluación de la vía aérea y la instrumentación de ellas si es necesario por supuesto esta secuencia que nosotros vemos ABCDE para los términos educativos se habla de un orden pero en la práctica se van haciendo las cosas simultáneamente tanto la evaluación como el tratamiento la revaluación y los análisis de la evaluación que son la colocación de sondas monitoreo electro todo eso bueno y el líder va a estar a los pies porque es el que va a evaluar todo toda la secuencia y va a se puede criticar una cuestión constructiva y de mejorar la práctica clínica así bien entonces hacemos esto nos vemos en 15 días gracias gracias Gracias.